Y él se relacionó con unas mujeres, digamos, que ejercían por ahí la prostitución y bueno, él las empezó a sacar de eso, le dijo que ya no trabajen más, pero lo que él no sabía que atrás de esas mujeres había alguien que las hacía algún proceneta, que en su momento era el jefe de investigaciones de la policía de Entre Rías. De Guayaguaychú. De Guayaguaychú, sí. Él el 24 de enero ya había sacado pasaje para irse a Buenos Aires y bueno, entonces se ve que ya lo andaban siguiendo en el patrullero el oficial sumariante Gómez, Sánchez y Tobías, que eran los tres que andaban en ese patrullero. Se le acercaron a él a la terminal diciéndole que su amigo, no recuerdo el nombre de su amigo, que estaba enfermo y si él podía ir a ver lo que lo necesitaba urgente. Bueno, mi padre inocente accede y le dice, no, pero nosotros te acercamos en el patrullero. Bueno, lo llevaron. Que en ese tiempo era la calle Rofo, donde está la salida de ambulancias del hospital, al fondo, cerca ya del más o menos a dos o tres cuadras antes de llegar a la altura del cementerio, que en ese tiempo eran todos quintales, digamos. Cuando había que pasar dos alambrados para llegar al ranchito donde vivía el amigo de mi papá. Entonces, cuando mi papá va a cruzar el primer alambrado, se ve que uno ya se había adelantado, digamos, a cruzar al otro lado. Lo estaba esperando al otro lado. Y bueno, cuando va a cruzar, uno parece que le pateó el estómago, lo hizo pasar por entre medio de las alambres. El otro agente, que estaba del otro lado, le trabó los brazos, así para atrás. Y el otro cruzó y se ve que ahí le golpeó. Lo estrangularon con un alambre de púa. Y después, para rematarlo, le metieron un palo en la garganta. Dije, ya agonizando, ya de las últimas. Y bueno, y ahí se fueron. Y empieza a sacar edictos a través del diario El Argentino y demás sobre que había sido una cuenta entre montoneros, entre guerrilleros, como queriendo tapar el caso. Yo creo que hay varios intereses. Lo primero es demostrar que a veces la justicia es pésima en ese sentido. Porque, por empezar, el tema del juicio ahí está, de que lo condenan. En el juicio condenatorio solamente se condenan a dos, los autores materiales. El autor intelectual queda sobreseído. ¿Cómo? Si es la del cerebro, la mente perniciosa que planeó toda esa infamia y queda libre.